¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ejei y en este video estoy bien contenta porque les voy a enseñar a hacer este pastel de un mundo de caramelo. A mi me encanta todo lo que tenga que ver con dulces y colores y rosa, así que siento que este pastel quedó súper lindo. Y adivinen qué. Además también les voy a enseñar a hacer lo que es el pastel y el relleno de una manera súper, súper sencilla. Así que si tú quieres aprender a hacer este padrísimo pastel, sigue viendo el video. Para comenzar a hacer este padrísimo pastel vamos a empezar desde cero. Y para esto necesitas una taza y un cuarto de leche, un octavo de aceite vegetal, 3 cucharaditas y media de polvo para hornear, una cucharadita de sal, 2 tazas y media de harina de trigo y 3 huevos. Una cucharada de extracto de vainilla, una barra o 113 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una taza y media de azúcar refinada. Comencé cremando la mantequilla sin sal a temperatura ambiente por un minuto. Agregue los ingredientes secos que son harina, azúcar, polvo para hornear y sal. Lo batí por 30 segundos y agregué el resto de los ingredientes, leche, aceite, extracto de vainilla y huevos. Y batí a velocidad media por un minuto. Puse mi mezcla en dos moldes de 7 pulgadas. Supe que ya estaba listo cuando metí un palillo y salió limpio. Ya solamente lo dejé enfriar. Por mientras hice mi betún. Y para esto necesitas 4 tazas de azúcar glas, 2 cucharadas de leche, 2 barritas o una taza de mantequilla sin sal y una pizca de sal. Mezclé mantequilla con el azúcar glas. Ya que estaba cremado, agregué el resto de los ingredientes y listo. Así de fácil lo haces. Ahora lo vamos a colorear porque vamos a rellenar nuestro pastel con un súper efecto. Tomé porciones de mi betún y lo pinté de los 7 colores del arcoiris con colorantes comestibles. Y ahora sí, hagamos de este pastel un mundo de caramelo. Le corté la pancita a mis pasteles. Metí el betún en diferentes bolsas de plástico para que fuera más fácil. Puse mi primer pastel en una base y lo fui rellenando de esta forma. Y esto lo vas a hacer para darle un efecto lindo y colorido cuando lo vayas a cortar. Ahora lo cubriremos con más color. Vamos a ir poniendo el betún de esta manera en el pastel al azar. ¡Wow! ¿A poco no se ve padrísimo? Agregué mi primer capa de betún para así empezar a poner todos los colores. Y de preferencia que este sea un color blanco. Y fui acomodando uno por uno mis colores de arcoiris para crear este efecto padrísimo que se ve en el pastel. Para preparar el ganache a mí me gusta hacerlo antes de cubrir el pastel. Porque me gusta esperar a que se enfríe un poco. Para esto necesitas una taza de chocolate blanco junto con un tercio de taza de crema para batir. Metí la crema al microondas por 50 segundos. Y lo chequé. Tienes que asegurarte que esté lo suficientemente caliente para derretir el chocolate. Vamos a poner el chocolate adentro y lo batimos hasta que esté completamente derretido. Lo pintas del color que tú gustes y lo metes en una bolsita de plástico o también puedes utilizar una cuchara para hacerlo. Yo lo puse en una bolsita porque a mí se me hace muchísimo más fácil. Y ya solamente lo vamos a ir poniendo arriba de nuestro pastel de esta forma. Ve que hermoso se ve. Entre más chocolate le pongas, más largo va a caer el ganache. Y para decorar el pastel necesitas... Y ahora solamente vas a ir poniéndole todas tus decoraciones arriba del pastel. Y así es como nos queda este pastel de un mundo de caramelo lleno de colores, sabores y mucho, mucho, mucho dulce rico. Y así fue como hicimos este pastel. Vean qué chulo quedó. Cualquier cosita que le pones hace que todo se vea súper lindo. Recuerda que si tú haces este pastel, lo puedes mandar a cualquiera de mis redes sociales para que te pueda comentar y podamos platicar mucho por ahí. También si te gustó este video, no olvides por favor que me ayudas muchísimo dándole un like, compartiéndolo y suscribiéndote a este canal si tú no lo has hecho. Esto ha sido todo. Yo te veo en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. The baking day. Estamos de regreso y estoy súper, súper contenta de que los voy a ver otra vez.